La madrugada de este miércoles 29 de septiembre, autoridades de la Fiscalía desarticularon una banda que se dedicaba a vender vehículos hurtados a negocios de alquiler. La unidad especializada de delitos de horto y robo de vehículos ha hecho efectiva las órdenes administrativas en contra de seis personas, las cuales fueron investigadas por el delito de estafa y a prospección indebida de vehículos automotores. Entonces, estas órdenes se han hecho efectivas en la zona de La Libertad, incluyendo Quezaltepeque, Comasagua, Chalatenango y se realizarán dos intimaciones en el centro penal La Esperanza. Tenemos a un imputado, William Anthony Córdoba Ramírez, quien era el que realizaba el arrendamiento de los vehículos en algunos negocios ubicados tanto en San Salvador como en La Libertad. Luego éste los desplazaba a la jurisdicción de Chalatenango y ahí los importados, Víctor Antonio Quijada, José Rutilio Urbina, José Humberto Mejía, Silvia Yamilés Descamilla, se encargaban de realizar las negociaciones con las víctimas. Según las investigaciones, los detenidos vendían los vehículos haciendo uso de documentación falsa. Estamos hablando de un aproximado de 27 placas de vehículos, la mayoría eran pick-ups de años recientes y los hechos se desarrollaron en el año 2019. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.